Y cuando al fin ya sé cómo funciona el juego Se me acaban las monedas Esto es muy cierto ¿Quién es este señor? ¿Quién es el señor este de revolvers? ¿Tú sabes cómo se llama este tío? ¿Este? ¿Este tío? No lo sé Creo que está ya mayor No lo sé, pero le pega Bien pues le pega la canción esa A veces Tardas mucho en darte cuenta de lo que De lo que quieres Y cuando quieres ya es un poco tarde Ya no tienes nada que hacer ¿Sabes? Me he dado cuenta por ejemplo Tengo 32 ahora Me he dado cuenta de que 4 grados es una temperatura muy agradable en la calle Por debajo de 4 Empiezas a pelarte de frío Por encima de 4 también está bien Pero 4 es muy agradable Es como muy fresco, se te llena los pulmones así de De aire fresquito y tal Es muy agradable Pero desconocía Este hecho ¿Qué más desconocía? Hoy es que Hoy es que Hoy es que he visto a un tío Hoy he visto a un tío muy guay Mike Boyd Creo que se llama La he encontrado ahí en YouTube ¿Vale? En plan Antes de Mientras se hace mi pechuga de pollo diaria Me pongo ahí algún vídeo Porque la pechuga de pollo dura 20 minutos ¿Vale? Eso es lo que tarda en hacerse Entonces Hay un lapso de tiempo Entre Que se cocina Que son esos 20 minutos Y luego ya con esta cocinada Y me la como Ahora estoy viendo Bojack En nuevos episodios de Bojack Bojack Horseman Yo no sé por qué me gusta tanto Yo no que me gusta Porque es una especie de De House No sé si te gustaba a ti House Pero a mí Bojack Me recuerda un poco a House Se da un aire ese personaje A mí House me encantaba Así que Bojack ¿Cómo no puede ser de otra manera? Me encantaba Me encanta tanto Que yo soy súper anti disfraces Soy súper anti disfraces En plan No sé por qué Pero desde pequeño Me ha dado por saco Lo de disfrazarme ¿Sabes? En plan No sé por qué Me da tan mal rollo O sea Creo que es un tema de Que debo tener Una versión al ridículo Desmesurada Lo cual es sorprendente No teniendo en cuenta Que estoy aquí todos los días Haciendo el capullo Pero Pero Sí, no sé No puedo De hecho De hecho Yo creo que Tengo recuerdos De siendo yo muy pequeño A alguien Intentar pintarme la cara Para poner un mister En vestirme De disfrazarme de gato ¿Sabes? O perro O abeja Yo que sé Para qué mierda de esas Y yo en plan Es Relajada Con la Con la cera esa Pintate los labios Si quieres Pero No, no Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado Pero Y no sé por qué No, pero Me disfrazaría de Bojack Me parece un gran disfraz Es que esas caletas de caballo Me flipan De hecho Otro día En París Que estuve en un fiestorro Lo puse ahí en Instagram Me saqué una foto Con uno Que tenía Una caleta de caballo De estas De unicornio En realidad Y era muy guapa Tengo que hacerme Con una de esas Entonces Me podría Me podría disfrazar De Bojack Y estaría a gusto De hecho creo que Igual es algo que he superado Y si lo he superado Habrá sido gracias al canal Porque yo antes Me daba Tenía aversión a esto Pero sí Igual me lo he quitado Con esto Desde el canal Es que esto es terapéutico ¿Qué decía yo? Que lo estaba viendo Bojack Antes lo estaba viendo Vídeos Mike Boy Vale Mike Boy Este no sé quién es ¿Vale? Pero yo estoy con el tema Ese del muscle up Que es eso de que subes Y luego subes ¿Vale? Y estoy peleadísimo Con eso ¿Ves? ¿Te das cuenta Como mi habitación Está inclinada? De hecho Otro día lo medí Con el móvil Este que tiene la cosa Para medir Y está Un grado Hay un grado De desnivel Que un grado Parece poco Pero es suficiente Para que la silla Como para que todo parezca Un poco escorado Como el Titanic Mike Boy Me ha enseñado Cómo hacer La cosa esta Y Y me la ha enseñado Así por las bravas En plan El tío O sea El tío es un poco como yo Pero con menos vergüenza Y entonces llega ahí Y dice Pues yo quiero hacer esto El muscle up Así que voy a hacerlo Y empieza ahí A lo bestias En plan Cada dos días Va ahí al parque Y se pueden hacer solamente Muscle ups Va a intentar hacer muscle ups Y se da cuenta De que no llega a ningún sitio Y Entonces se compone Unas bandas De estas elásticas Para hacerlo con ayuda Y tarda Noventa y dos días Pero a los noventa y dos días Es capaz De hacer Eso que se había propuesto hacer Que eran cinco muscle ups Seguidos Noventa y dos días Llevo yo desde Julio Intentando hacer esto Julio Agosto Septiembre Octubre O sea Claramente voy perdiendo Muy perdiendo Contra Mike Boy Y simplemente porque Él tiene menos vergüenza que yo A mí me daba palo Ponerme a hacerlo Con las bandas Y esas Digo Esta mariconada Porque además Había visto otros vídeos De gente así En plan de otros tíos Mucho más preparados En plan tíos fuertes Y guays Que explicaban Cómo hacer el muscle up Y ninguno decía nada De las bandas O sea Sin embargo Este tío Se plantea su meta Y lo supera Y ha llegado En 92 días Cinco más Te cagas Y no es que esté en forma O sea Le ves Y hombre está En Ya me sé En forma Pero no está en forma O sea que Digo Joder Si este hombre Jaba de hacerlo Digo Yo debería sacar Así que esta tarde Estaba ahí Con la banda elástica La verdad es que se nota Aún no he conseguido Hacer ninguna Ni con la banda elástica Lo cual es Realmente ridículo Pero Pero creo que Dentro de poco Va a haber avances aquí Y es que es importante No sé si he dicho esto al principio Es importante Ya lo decía el chico este de revolver Lo de Lo de encontrarle el sentido este A lo que quieras hacer con tu vida Me doy cuenta Me doy cuenta De que mi vida es un poco loca ¿No? Pero Pero que está bien Porque De alguna forma Yo estoy yendo donde quiero ir O digamos que sí O de hecho estoy igual Donde ya quiero estar No lo sé El caso es que Me estaba planteando Por todo el tema este De donde vivir Me estaba planteando Lo raro que es Vivir así O sea No conozco a nadie Y mira que he conocido Nómadas digitales De estos y demás No conozco a ninguno de estos Que se lo monte como yo Que O sea Ellos van a países Porque quieren ir al país ¿Sabes? Ellos son La mayoría de estos Todos los que yo he hablado En plan de Pues voy a pasar unos meses En Nicaragua He pasado unos meses En Tailandia En no sé qué En Honduras En Malta Yo qué sé Pero van ahí Porque quieren pasar unos meses En ese sitio ¿Sabes? En plan Quieren ir ahí Y explorar ese país Y no sé Vivir exactamente La experiencia Hondureña ¿Sabes? O lo que sea Y no sé Conocer a gente En el lugar Yo qué sé Lo que quieren hacer Pero eso es lo normal ¿No? Es lo que yo veo La gente que hace esto Pero en mi caso No Yo voy a sitios Yo intento llevar mi vida A sitios Más que ir a sitios Y vivir su vida ¿Sabes? En plan Yo ya sé Lo que tengo que hacer Para estar contento Y feliz Todos los días Entonces Allá donde voy Digamos que intento hacer lo mismo Y bueno Pues sí, claro Como estás en diferentes países Y tal Pues al final Conozco a gente diferente Aprendo diferentes culturas Y tal Pero tampoco es que yo Me meta demasiado En lo que viene siendo La cultura Salvo que la cultura De alguna forma Me encaje En lo que a mí me parece interesante Que no suele ser el caso A veces sí Pero por lo general No ocurre De modo que he estado En un montón de países Y ciudades Pero simplemente Persiguiendo oportunidades Que es lo que a mí me interesa Perseguir oportunidades No me interesa para nada Lo de descubrir países O sea Tiene su encanto Más o menos Queda bien De hecho Yo que sé En citas O algo de eso O hablando con cualquier persona Parece súper guay En plan No, sí He estado en No sé Ocho ciudades Los últimos tres años Sí Es un tío Un tío con mundo O sea Si luego le explico a la persona Lo que he visto en cada ciudad Y lo que he hecho en cada ciudad Al final lo he hecho lo mismo En cada una de ellas Más o menos De modo que es importante Es importante saber Cómo Qué te está Qué Qué te mueve a ti ¿Sabes? Y Y no sé si es que No, o sea No sé Yo creo que lo tengo claro Pero Pero no sé Yo igual Igual hace un tiempo Que no pienso en esto Y debería repensarlo Pero creo que lo tengo claro Yo persigo oportunidades Y allá donde van las oportunidades Voy yo O donde creo que haya oportunidades Pues voy Y ya está Pero entonces Claro Si yo soy así Tú ¿Tú qué persigues? No sé Qué es lo que más te mola En tu vida O qué es lo que más Qué es lo que te mueve a ti Porque Porque es fácil que se vaya Pasando el tiempo aquí Y Como decía de la canción Y Y te des cuenta De lo que quieres Muy tarde Y entonces Diga santa Pues igual Tenga que estar haciendo cosas De forma diferente Por ejemplo Si yo ahora me diera cuenta De que en realidad Lo que quería Era ver ciudades Sería muy ridículo Sería en plan Pues verdad Pues he perdido Muchas oportunidades A pesar de que he estado En muchas ciudades Pero no Mi objetivo es otro Entonces estoy de acuerdo Y todo bien Pero Pero Esto es una cosa Que hay que pensar De vez en cuando No es tontería esto No es un tema paladí